Necesitamos un buen representante en el Congreso que hable por nosotros. Sixto, 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 Sixto. Porque tengamos todas las mismas oportunidades, yo por Sixto. Para tener un empleo seguro al terminar mis estudios. Sixto, 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 Sixto. Él tiene la visión y sensibilidad de todos nosotros, por nuestros hijos, Sixto. Porque es honesto, porque no miente, porque creo en él. Voy por Sixto. Hace 12 años comenzó y no vamos a volver atrás. Sixto, 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 Sixto. Si tuviera 18 años, seguro votaría por Sixto. Él no tiene miedo, se va a atrever por nosotros. Porque sigue existiendo la tolerancia y la libre expresión en Irapuato, por Sixto. Irapuato ya cambió y vamos a seguir cambiando. Sixto, 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 Sixto. Aunque yo no nací en Irapuato, lo llevo en el corazón. Voy por Sixto. Él tiene los mismos sueños, por un Irapuato mejor. Necesitamos sangre nueva, que mire hacia el futuro, Sixto. Sixto, 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 Sixto. Número 1 Gracias por ver el video.